Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdones Aunque a mi me caos esperas, en mi lado me alenas Y te dedico a estar la sierra por ser el último adiós Las calles son más grandes desde que tú te has ido Hay que reconocer que nada me hace bien porque no puedo verte Mis días y mis noches, sin horas y minutos Son un frío mundial que llenen y atraviesan este corazón Cuando alas voy muera, cuando alas lo dudo Vamos a perder el alma por su restamor, pero no la lanzó Con toda de ley y de amén, te lo juro Aunque vengas de rodillas y me implores y me pidas Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdones Aunque a mi me caos esperas, que he tirado tu cadena Y te dedico a estar la sierra por ser el último adiós Aunque a mi me caos esperas, que he tirado tu cadena Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdones Aunque a mi me caos esperas, que he tirado tu cadena Y te dedico a estar la sierra por ser el último adiós Aunque vengas y me llores, que te absuelva y te perdones Así que era igual que a mi me caos esperas, que se توbió Aunque a mi me caos esperas, que te absuelva y te perdones Aunque vengas y me llores, que te despegando Aunque vengas y me caos esperas, que te aben Aquí nunca alas voyăra Con las malas no pudo, puedo perder el alma por tu desamor, pero con la razón No soy toda de ley y te amé, te lo juro, no valga decirte que son mis palabras del último adiós Aunque vengas me domina, me llores y me pidas, y si no que vengas y me llores, que te salva y me perdones Aunque vengas en su pena, he tirado en sus cadenas, y me he visto en carrantera, por ser el último adiós Aunque vengas me llores, que te salva y me perdones Aunque vengas en su pena, he tirado en sus cadenas, y me he visto en carrantera, por ser el último adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!